¿Pero cómo que no le contaste? Quise contarle, quise contarle, pero no pude, que es distinto, ¿entendés? Lo que pasa es que en ese momento entró a la oficina justo el... el Nevares Sosa, este, que como si supiera. ¿Pero qué? ¿Vos querés que él sabe? No, digo, como si supiera. ¡Ah! Bueno, sea como sea, lo único claro es que acá Alejandro tiene que borrarse. Durante un tiempo, hasta que pase todo este asunto. Eso, por ahora, no va a ser posible. ¿Por qué? Vino Alicia y está reclamando alimentos. No sé si Ale se borra o se guarda un tiempo o le puede meter una denuncia. ¿Y escucha, me trajo a los chicos? No. Pero vos te das cuenta, qué flor de tu retamina. Viene, reclama los alimentos, le quiere hacer juicio y no entiende, y no entiende como madre que para un niño es muy importante que esté el padre. Sí, tiene razón tu mamá, tiene razón. Lo que ella tiene que entender es que Alejandro no es que no quiera pagarle, es que no tiene guita. Bueno, es que ella no va a entender eso. Ella va a reclamar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hablar con un abogado, no sé, consultar, asesorarnos. Yo la voy a llamar a Mariana. Pero, ¿qué te da con Mariana? ¿Qué tenés con ella? Dejala en paz. Es que ella es un ángel. Eso me pasa. No, igual, ¿sabés qué más? Dejá que me encargo yo. Yo paso por el estudio y hablo personalmente con ella, ¿no? Sí, pero mira, hay que hacer algo urgente, porque Ale, pobrecito, Dios mío, con todo lo que le pasa, si encima le quitan los niños, no sé, se muere. No tiene nada. Lo único que tiene son sus hijos. Fue una estupidez, Verónica. Oscar, por favor, dejá de retarme. Te dije que no voy a tomar más tus decisiones, sino las mías. Sientate ahí. Vos no te estás en condiciones de tomar ninguna decisión. ¡Ninguna! Imaginate que yo no llego a la comisaría. ¿Qué es lo que pasa? Aparece un héroe del día y se pone a investigar. ¿Qué pasaría? Que investigue, que investigue. Ah, claro, qué bien. ¿Dónde está el arma? No, no, no sé. No es tu problema. Claro que es mi problema. No, la tengo yo. Pero es mía, dámela. No, ni lo sueñes. Sí, siempre la tuve yo. ¿En qué momento te perdiste, Verónica? Decímelo, ¿en qué momento dejaste tener objetividad? Mañana mismo vamos los dos a un psiquiatra. Para nada. No, no. O encargile las cosas o habrá que internarse. Ni lo sueñes. Pero, ¿por qué están diciendo no? No veo ninguna otra solución mejor que esa. No la veo. ¿Qué pasó? Sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Mariana Esteves. Sí, llamo porque sé que están administrando una propiedad que era de Ricardo Esteves, mi papá. Exacto, una oficina. Claro, bueno, yo estoy buscando unos papeles que seguro quedaron ahí. ¿Cómo puedo hacer para encontrarlos? Ah, perfecto. Bueno, bueno, muy bien. Lo antes posible, por favor, ¿sí? Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa? Vengo a disculparme. ¿Por? Por esta chica, sí, sí, que apareció así. Me pareció muy desubicada, me incomodó. Bueno, está bien, si querés disculparse. Sí, disculpaste, pero... Digo, yo no tengo problema, no pasa nada. No, no, a mí me incomodó mucho. Lo que no quisiera es que Oscar se enterara, puede ser. ¿Qué? ¿Estás loca? Sí. No, quedate tranquila, relajada. Gracias. No, de nada. Tengo que ir yo. Ah, temprano. Sí, tengo una cosita que hacer. Bueno, ven, ven. Gracias. Ah, ven, ven. Muy bien. Ay, no, no pasó nada. Tuve un accidente en la calle nada más. ¿Un accidente? ¿Dónde? ¿Te lastimaste? Estoy perfecta, ¿no me ves? No pasa nada. Fue una desgracia con suerte, ¿no? Bueno, a ver que estás en buenas manos. Te dejo. ¿Por qué no me llamaste a mí, no? ¿Por qué no te quiero molestar? No me quieres molestar a mí, no molestás a Oscar, que tiene un montón de problemas. Ay, ay. ¿Vos tenés problemas? Yo tengo problemas. No, no, por favor, no. Andrés, no discutan por eso, ¿no? Si me llamó, si no se llamó. No importa eso. En una situación de emergencia, bueno, uno hace lo que pueda, ¿no? Pero ah, está todo bien, todo perfecto. No pasó nada, por suerte. Ya está. Ah, ya está. ¿Eh? Ya está. Yo no estoy bien. Yo no estoy nada bien. No puedo ni cruzar las calles. Ya está. Me preocupa, Andrés. Me preocupa mucho la situación de Verónica. Te puedo asegurar que a mí también me preocupa muchísimo. Sí, tendríamos que hablar, ¿no? ¿Eh? Amor. Ahora no me afecta. Me afecta mucho también, ¿eh? Que le damos a hablar. Quédate con ella, ¿eh? ¿Eh? Cuídala. No, querida. Tu hermano se retiró. Ah, pero esta vez te voy a sorprender. Estoy buscando a Mariana. A la doctora Esteves. No tenés suerte. También se retiró. Bueno, gracias. Hola. ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Qué lindo verte por acá. Gracias. ¿El trabajo? Ah, estoy feliz. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que sí. Es el lugar ideal para aprender. Estoy súper entusiasmada. Muchas gracias. No, hay que agradecerle también a Mariana que me dio una mano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Mariana? Sí. ¿Te voy a decir la verdad? Sí. Yo pensé que acá adentro eran uno peor que el otro. Pero se ve que me equivoqué. Qué feo. Prejuiciosa, ¿no te hacía prejuiciosa? Un poquito. Un poquito. Sí. Sí. Si buscás a Andrés, ya se fue. Vine a consultar algo, pero bueno, vengo en otro momento. Bueno, yo te ayudo. Si puedo ayudarte, digo... No. ¿No? Mejor no. Prefiero... Me vea que es un placer. Me vea que es un placer. Sí, no, ya sé, me imagino, pero... Ey. Gastón. Bueno, que te mejores. A Gastón. Sí. Gastón lo conozco porque fue compañero nuestro. Por eso lo conozco. Nuestro como nuestro, como nuestro. Nuestro. Nuestro, sí. De tu esposa Erika y mío, quiero decir. Fuimos juntos al secundario. De hecho, tu esposa y yo tuvimos bastantes agarradas. Somos bastante bravas las dos, ¿no? Ah, mirá. No. Sí, ella no habla mucho de... De su pasado. No, no, no. ¿Y Gastón? ¿Qué onda? Digo, hacen reuniones así de ex compañero, se ven... O el padre de tu hijito te tiene como muy agarrada y no te deja salir a ningún lado. No. No. Yo soy sola. Me voy. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. No, ¿eh? No era que con la hermana de Andrés, ¿no? No era para abajo. No era para abajo. Homens, gosto de todo, dos moreno, dos mulato, dos blanquillo, dos loirio, dos loirio, dos crey, Porque solo tiene que ser hombre Hay hombre corno, hombre bajo Hombre gordo, hombre ingrato Sabado, careca, cabeludo Viado, ousado Hay mucho, hay mucho, hay mucho Hay mucho hombre Pues es, pues es, hay mucho Todo hombre que se preza Tiene que impor respeto Saber escuchar, escuchar Ter dinero, celular, ser bueno de cama Y te respetar Y si un hombre no tiene ninguna de esas virtudes Saia de perto y tome una actitud Porque el verdadero hombre Te ama, te ama, te trata Te trata con cariño, con respeto Y amor, y va a te dar por toda vida Grandes felicidades serán felices E ser un hombre de verdad Pues es Homens Gosto de todo, dos morenos Dos mato, dos branquinhos Dos florinhos Le pedí a la mania que te subiera un té Gracias Ya está Ya está No sigas así Ya está Ya pasó Ya está Si vos me decís con todas las letras Que no estás furioso conmigo Que no estás enojado conmigo Yo paro Me preocupan las cosas que haces Mucho, Verónica Es que no decís lo que yo quiero Decís lo que vos querés Salí a comprar algo Fue una ropa No vi nada Y después crucé la calle Tuve un accidente Cualquiera tuvo un accidente Fue un rapón No estoy hablando de eso ¿De qué hablás? De que fuiste a buscar a Alma al campamento Sola ¿Por qué? Sin consultarme Esa fue Jimena La chica no me gusta Se mete en todo Esa chica tan bobo Se va a ir de acá No, no se va a ir a ningún lado Jimena Porque aparte no me lo dijo Jimena Me lo dijo el director del campamento Otra ¿Por qué se mete con mi nena? Si yo extrañaba a la nena Si yo quería estar con vos ¿Qué problema? Si vas a buscar a la nena Estar con vos Mi hermanita Si no, no le empajan Deberíamos haber apostado Por favor, no estés juntos ¿Por qué no tratás así? ¿Por qué no tratás así? A mí A mí Vamos, bebé ¿No ves que no terminé todavía? Si vos terminaste, anda nomás ¿Vos hasta cuándo me vas a tratar así? Yo no te trato de ninguna manera Exactamente No me tratás de ninguna manera Porque no me tratás Te molesta tenerme cerca Te aviso que si querés que renuncie Eso no va a pasar, Roberto Lo que me molesta Es que estés coqueteando con todo el mundo Me hagas quedar como un pelotudo ¿Qué es? Coqueteando con todo el mundo ¿De qué hablas, Roberto? Hablo de tus secretitos con Octavio De tus sonrisitas con David Falta que te lo aprietes un poco Oscar y cartón lleno ¿Sabés que si no estuviéramos acá Te vuelo la cara de un cachetazo? Bueno, sería lo único que falta Para que me cagues más la vida Un escándalo conyugal en el estudio Te parió Te parió Perdón, me da la sensación de que estabas esperando a otra persona No, 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 pasa, pasa ¿En serio? Sí, en serio Permiso No, me había quedado dormida Y estoy medio Sonámbula Te quiero pedir disculpas por no haber podido venir antes, ¿sabés? Escuché tu mensaje Traté de hacer todo tipo de averiguaciones Pero no, no Nada Yo la verdad es que no puedo creer que te hayan robado ese informe Sí, sí, no, no solamente el informe Me robaron todo 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 lo que tiene que ver con mi viejo Lo de España Un desastre ¿Puedo pasar? Sí, perdón, pasa Permiso ¿Sabés qué? A mí me da la sensación Que Nevares Sosa está mucho más informado de lo que nosotros creemos Mirá, Mariana Yo me voy a ir al sur Por unos días, nada más Ah, mirá ¿Yo te puedo pedir un favor? ¿Hasta que yo vuelva? No hagas nada ¿Puede ser? Lo voy a intentar, pero no te garantizo nada Porque estoy obsesionada con saber Quiero saber todo A mí me parece que vos te tendrías que ir del estudio Alejarte por un tiempo, nada más Te lo digo por tu bien, para protegerte Para que puedas pensar, no sé En una estrategia No sé, distinta Papá siempre decía que El miedo te puede abrir los ojos Que puedes ser un buen consejero Pero nunca paralizarte O arrancarte las banderas ¿No? ¿Te acordás? Sí Es verdad que decía eso Pero, ¿sabés lo que pasa, Mariana? Que a mí me preocupa mucho que Nevares sepa Que nosotros tenemos esa información Vos podés terminar muy mal Yo no sé si sos consciente de eso Yo ya estoy juzgada Voy a ir hasta el final Decime, ¿y Andrés de luego? ¿Qué? Bueno, no Sé que se encontró con Teresa Que fueron juntos a la fundación Supongo que debe estar al tanto, ¿no? De este nuevo atrum Sí, él quiere lo mejor para la gente Está muy comprometido con eso Bueno, te habrá contado a la machi Teresa ¿No? Vos decís eso porque no lo conocés Si Oscar es un demonio Andrés Bilbao es lo más parecido a Oscar que yo conozco No sé, no Yo no opino lo mismo No estoy de acuerdo ¿Por qué no conocés su prontuario? Ese tipo es de lo peor Yo le voy a hacer cosas atroces en un tribunal Toda la gente del estudio está muy presionada por Oscar Oscar mete mucha presión Los conozco a todos, Mariana A todos Yo te puedo asegurar que Andrés Bilbao No tendría el más mínimo escrúpulo ni con su propia madre No tendría el más mínimo, Pero no se supone nos No tendría el más mínimo Gracias.